Más noticias en la televisión pública, volvemos en vivo a Brasil para seguir con atención la ceremonia de Asunción del presidente Lula da Silva, quien hace instantes nada más, llegó al Congreso Nacional luego de una tradicional caravana que lo trasladó desde la Catedral al Congreso para tomar juramento, momento ahora en el que se canta el himno nacional la información que va surgiendo minuto a minuto en el marco de esta ceremonia donde Lula asume por tercera vez la presidencia de Brasil en las próximas horas, de acuerdo a lo que se ha informado oficialmente mañana el presidente de la nación Alberto Fernández mantendrá una reunión bilateral con Lula da Silva ya como presidente de Brasil este tercer mandato de Lula que es considerado como un momento histórico para la región y también para la relación bilateral con la Argentina delegaciones de 120 países participan de esta ceremonia y 17 jefes de Estado además también en las últimas horas Lula da Silva confirmó que el primer país que visitará como presidente de Brasil será la Argentina el próximo 24 de enero llegará a nuestro país para participar de la cumbre de la CELAC que se llevará a cabo el 24 de enero la idea es que Silva anuncia allí que Brasil vuelve a integrar el bloque y además también se supo que Lula y el presidente Fernández van a firmar un gran acuerdo estratégico así lo han anunciado un acuerdo en el que viene trabajando hace meses la embajada de la Argentina en Brasil que conduce Scioli junto con la Cancillería y con la Secretaria de Asuntos Estratégicos que encabeza Mercedes Marcó del PON de acuerdo a lo que se supo este acuerdo estaría basado fundamentalmente en la integración financiera y energética en minutos nada más sin el presidente saliente Jair Bolsonaro para entregar el mando a Lula da Silva tomará juramento de su tercer mandato por la tarde se espera un gran show 500.000 personas se ha calculado que participará más noticias tv pública punto com punto ar